Hola que tal sean tus bienvenidos a Header Videos Y queremos desearte que pases una feliz navidad al lado de las personas que más quieres y que gocen de buena salud Este proyecto lo trabajaremos de manera conjunta con todas las regiones del Ecuador Proyecto Buen Vivir Bienvenidos a segundo grado básico Aquí aprenderás desde tu casa de una manera fácil y entretenida Y si eres nuevo suscríbete a este canal Muchas gracias por seguir con nosotros y así que comencemos Nombre del proyecto, el maravilloso mundo de los derechos Indicaciones, queridas familias, lean las fichas pedagógicas con sus niños o niñas y apóyelos en la realización de las actividades El proyecto dura una semana y día a día se trabajará una temática relacionada a los derechos de niños y niñas Para desarrollar las actividades pueden utilizar los recursos que tengan disponibles en tu hogar Como hojas reutilizables con espacios para escribir o un cuaderno Lápices, lápices de colores, tijeras, etc. Recuerda guardar tus dibujos y escritos en tu portafolio Actividad 1 Durante la semana vamos a jugar con dos amigos Cisa y Daniel Hoy vamos a conocer un poco sobre ambos Lee esta información con tu familia Sus nombres completos son Cisa Torres González y Daniel Torres González Tener un nombre es saber quién soy Y que los demás puedan identificarme Cisa y Daniel viven con su madre y su padre Juntos son una familia Hay diversas familias Una familia ayuda a los niños y niñas Los protege y les da cariño La familia de Cisa y Daniel Siempre se tratan con respeto No se gritan ni se golpean Y fuera de la casa tampoco lo hacen con otras personas Así son felices Tratando bien a todas las personas que los rodean Todas las niñas y niños Deben ser tratados con cariño y respeto Recuerda Tener un nombre y un apellido Ir a la escuela La protección de la familia Jugar y ser felices sin que nadie nos haga daño Ni nos haga sentir mal Son algunos de los derechos que tienen todos los niños y niñas Los derechos son como un escudo Que protegen a los niños y a las niñas Dibuja en una hoja un escudo de derechos como tú quieras Puedes incluir dibujos que te hagan pensar en tus derechos Una vez que termines tu escudo Cuéntale a tu familia Una vez que termines tu escudo Cuéntale a tu familia o a una persona adulta En la que confíes De qué está hecho tu escudo de derechos Y de qué te protegen Actividad 2 Dibuja, pinta y recorta los juguetes Que más te gustan Para que luego nuestros amigos Sisa y Daniel Jueguen con ellos en tu mundo de papel Ahora vamos a responder De forma ahora las siguientes preguntas ¿Qué juguetes le darías a Sisa ¿Y cuál es Adamiel? ¿Por qué? ¿Crees que ambos podrían jugar con los mismos juguetes? ¿Por qué? Recuerda, los juguetes son nuestros grandes aliados a la hora de divertirnos No importa su forma, color, tamaño o función Tanto niñas como niños Nos divertimos muchísimo al jugar con todos ellos Actividad 3 Escucha con atención Te vamos a contar lo que le sucedió a Daniel Algunas personas llegaron de visita a la casa de Daniel Una de ellas le ha pedido que le dé un beso Pero Daniel no desea hacerlo Ahora imagina que tú estuvieras en esa situación de Daniel Escoge lo que harías en su lugar y colorea Decirle a esa persona que no quiero darle un beso Buscar a una persona adulta de confianza Para expresarle que me siento incómodo o incómoda Si le doy un beso a esa persona Decirle a mi papá y a mi mamá Que no me gustan dar besos Actividad 4 Sisa y Daniel tienen muchas emociones Colorea la cara que crees que representa Cómo se sienten en cada una de las siguientes situaciones Cuando Isisa y Daniel juegan juntos Se divierten ¿Qué emoción representa? Cuando Daniel no es escuchado ¿Qué emoción representa? Cuando se ríen de Isisa Porque es la más pequeña del salón ¿Qué emociones sienten? Tener emociones distintas está bien Es importante saber expresarlas Y conversar sobre cómo las situaciones Y las acciones de otras personas Nos hacen sentir No olvidemos que no debemos lastimar O hacer sentir mal a otras personas Y si alguien nos hace sentir mal a nosotros Debemos contarle a una persona adulta de confianza Actividad 5 Hoy vamos a identificar las partes del cuerpo De Isisa y Daniel Con ayuda de una persona adulta Recorta y pinta Las figuras de Isisa y Daniel Que encontrarás al final de esta ficha Queridas familias Queridas familias En algunas actividades Encontrarán respuestas A preguntas que deberán hacerles A sus niños o niñas Permitan que sean ellos y ellas Quienes expresen sus ideas Utilice la sugerencia de respuesta Únicamente si es necesario Responde de forma oral A las preguntas ¿Quiénes son Isisa y Daniel? Son una niña y un niño como tú Estas imágenes tienen brazos y piernas ¿Tú tienes brazos y piernas? Las personas tenemos extremidades superiores Que son los brazos E inferiores que son las piernas ¿Quién puede tocar tus brazos o tus piernas? ¿Quién no puede hacerlo? A veces tocamos los brazos de otras personas Para saludarlo Otras veces papá, mamá o los médicos Tocan nuestros brazos y piernas Por razones de cuidado y salud Sin embargo Si no te sientes cómodo o cómoda Puedes decirlo Nadie puede tocar tus brazos ni tus piernas Si tú no lo quieres y debes decirlo ¿Estas imágenes tienen genitales? ¿Tú tienes genitales? Todas las personas tienen genitales Algunas personas tienen vulva y ovarios Y otros tienen pene y testículos ¿Quién puede tocar tus genitales? ¿Quién no puede hacerlo? Nadie puede tocar tus genitales o mirarlos Son partes del cuerpo que son personales y privadas Recuerda que tus nalgas también son una parte privada Si alguna vez alguien toca tus partes privadas O te pide que las muestres Debes avisar inmediatamente A una persona adulta de confianza Como padres, madres, abuelas o abuelos o docentes Ahora colorea y recorta la ropa para Sisa y Daniel Que encontrarás al final de esta ficha Luego pide a alguien de confianza Que te lea la siguiente historia Sisa y Daniel son hermanos Y van a la misma escuela Esta semana se van de paseo a una piscina El día del paseo Sisa se levantó temprano Y fue a despertar a su hermano Daniel se levantó confundido y se volvió a dormir Mientras tanto Sisa fue a bañarse y cerró la puerta Sisa estuvo lista muy rápido para salir de casa Pero Daniel no lo estaba Porque su mamá lo estaba bañando Sisa quería que su hermano estuviera listo a tiempo Para poderse ir Así que le preparó su ropa Calzoncillos, calentador, terno de baño, zapatos y media Entonces cuando su mamá y Daniel salieron del baño Estaba todo listo Daniel y Sisa desayunaron Y salieron muy emocionados hacia la escuela Una vez que llegaron al lugar del paseo Daniel fue corriendo a ponerse su terno de baño Sisa y sus amigas fueron a cambiarse también en el vestidor Los niños jugaron y se divirtieron Al final del día muy cansados regresaron a su casa Y le contaron todo su día a su papá Mientras le ayudaban a preparar la merienda Él los abrazó y les pidió que fueran a descansar Sisa y Daniel se pusieron sus pijamas favoritas Y se fueron a dormir Ahora hazlo tú Cuenta esta historia a tu familia Utiliza los recortes de Sisa y Daniel Y su ropa para representar las acciones Que se dicen en la historia Responda oralmente las siguientes preguntas ¿Por qué Sisa cerró la puerta para ir a bañarse? ¿Qué piensas de que a Daniel lo bañe su mamá? ¿Cuál es la diferencia entre la ropa interior y la exterior? ¿Por qué usamos traje de baño? ¿Cuál es la diferencia entre bañarse en casa y bañarse en público? Y eso fue todo el proyecto del buen vivir de segundo grado básico Y que tengas una feliz navidad de parte de Heather Videos Y si eres nuevo no te olvides de suscribirte en este botoncito que aparece aquí Y nos veremos en el siguiente video ¡Chao! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias!